Nos invito a esta mesa tres que vamos a iniciar. Para mí realmente es un privilegio estar con con profesores, con investigadores tan queridos, compañeros, colegas de la Facultad de Derecho y por cierto ya de una otra manera personas conocidas en nuestro coloquio que como se dijo en la inauguración pues ya tiene una tradición de más de 10 años. La mesa en cuestión se inscribe en lo que hemos estado reflexionando en estas jornadas, la segunda jornada se titula Chat GPT e investigación jurídica. Vamos a iniciar por cuestiones digamos de agenda con el doctor Walter M. Arellano Torres. Él nos va a presentar una ponencia titulada los retos de investigación en tiempos del Chat GPT y las inteligencias artificiales. El doctor Arellano es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, autor de obra jurídica y conferencista a nivel nacional e internacional. Además es licenciado en Derecho. También cuenta con las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Psicología y Filosofía. Así como es maestría y hace un doctorado en Derecho. Es candidato a doctor en Educación y a doctor en Estudios del Desarrollo. Algunas de sus líneas de investigación son Filosofía del Derecho, la relación Arte-Derecho, Estética Jurídica, la Psicología Jurídica, los Derechos Humanos, la vinculación Derecho-Política, Periodismo Jurídico, así como los tópicos relacionados con la enseñanza del derecho. Adelante querido doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues en principio agradezco al comité organizador de este coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica, que además es un coloquio que ya tiene una tradición bastante fuerte, bastante notable y es un punto de reunión de destacados colegas, amigos, investigadores, investigadoras que siempre presentan brillantes ponencias por acá. Especialmente quisiera agradecer al doctor Roberto Fonseca y por supuesto al doctor Manuel de J. Jiménez, así como a todas aquellas personas que están trabajando arduamente cada año en realizar este coloquio. En principio quisiera disculparme porque terminando mi ponencia tengo que salir a un evento académico en el que participaré con la doctora Marielena Álvarez Buya del Conacyt. Me apena mucho perderme la ponencia de mi compañero y mi compañera de mesa, ambas personas académicas destacadas a quien se admiro y respeto y que por supuesto me siento muy afortunado y agradecido de compartir este espacio con insignes personalidades del mundo jurídico. El objetivo de mi ponencia es justamente hablar acerca de los retos de la investigación jurídica en tiempos del chat GTP y las inteligencias artificiales. Para ello trataré de responder cinco preguntas que serán la directriz. Espero estos 15 minutos me den tiempo para responder cada una de ellas. La primera, ¿qué es la inteligencia artificial y cuáles son las que son útiles para la investigación? En segundo lugar, platicaré o trataré de responder a la pregunta si es chat GTP o cualquier inteligencia artificial un coautor en la investigación. Otra de las preguntas que nos hemos propuesto en la agenda del día de hoy es acerca de la utilidad de la inteligencia artificial para personas investigadoras. Es decir, ¿cuál es la utilidad de la inteligencia artificial para las personas investigadoras? ¿Y qué precauciones debemos de tener al usar este tipo de herramientas? Y finalmente, ¿qué retos hay para la inteligencia artificial? Y finalmente concluiré con cinco breves conclusiones de esta muy breve charla. Empecemos con la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos acerca de inteligencia artificial? Estuve consultando una multiplicidad de textos acerca de la inteligencia artificial y me llamó mucho la atención uno que es de acceso libre, ¿no? Celebro que últimamente sean cada vez más estos textos de acceso libre, ¿no? Que es un texto que fue financiado por la Unión Europea en el Proyecto Latin, ¿no? De Julio César, Ponce Gallegos y otros autores que es bastante interesante porque no solamente son especialistas en cuestiones computacionales, sino también hay humanistas, sociólogos, en fin, todo un equipo multidisciplinario. Y justamente en este texto nos dice que la inteligencia artificial en principio está ubicada dentro de una de las ramas de las ciencias de la comunicación que más interés ha despertado justamente en nuestro contexto. ¿Por qué? Pues debido a su aplicación, ¿no? La búsqueda de mecanismos que nos ayudan a comprender la inteligencia y realizar modelos y simulaciones. Esto es bastante interesante porque las inteligencias artificiales al final del día son simulaciones. ¿Simulaciones de qué? Pues de inteligencias naturales, ¿no? Y de alguna manera esto ha motivado que haya un auge de las inteligencias artificiales. En el plano del derecho, naturalmente, no es la excepción, ¿no? Por ejemplo, la magistrada Adriana Campuzano, ¿no? Que es conocida por un texto que se volvió ya un clásico de la divulgación, que es un manual de amparo muy bonito que tiene la magistrada. Y bueno, ella es de las pioneras también en entrar al derecho justamente estas reflexiones en torno a la investigación. Naturalmente, tal vez el acercamiento más próximo que nosotros tuvimos a las inteligencias artificiales, pues fue justamente al chat GTP, ¿no? El chat GTP fue el primero que conocemos y tal vez un artículo que marcó un antes y un después, pues fue justamente, ¿no? El de un profesor español, ¿no? Híjole, ahorita se me está escapando el nombre y tuve el honor de conocerlo justamente hace unos años, ¿no? Este, del profesor español, que es además un estudioso de las ciencias de la comunicación brillante, que justamente fue el primero en decir, miren, sacó un artículo en el país, este artículo lo hice justamente pidiéndole al chat GTP que escribiera con mi estilo, ¿no? Y a partir de ahí se desata un antes y un después porque se populariza todo esto del Castells, Castells, ¿no? Este, a quien tuve el honor de conocer hace unos años en un congreso del PUEX donde estuve trabajando un tiempo. Entonces, Castells justamente marca un antes y un después y todos a partir de ese artículo empezamos ahí. Se empieza a popularizar el chat GTP que no es la única inteligencia artificial. Podemos encontrar el CIT, ¿no? Que es uno de los asistentes de investigación, ¿no? Que es un asistente de investigación que se basa en más de 200 millones de artículos científicos, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a hacer una literatura, ¿no? Este artículo mayoritariamente encuentra textos en inglés, hay que manejarlo en inglés, pero es otro texto que de alguna manera empieza a hacer ruido en la investigación, ¿no? Hay otro que se llama TIRT.DIS, ¿no? Que es una herramienta que se encarga de hacer resumen. Entonces, vamos a encontrar para efectos de la investigación dos tipos de cualidades, ¿no? En inteligencia artificial y artificiales. Las que resumen y las que nos ayudan a buscadores académicos, ¿no? Es decir, que nos ayudan a sintetizar información muy selecta, lo cual es un cambio de paradigma bastante interesante. Entonces, cuando nosotros respondemos a esta pregunta que es la inteligencia artificial, pues entonces nos respondemos que es de alguna manera un modelo y simulaciones que nos ayudan a sistematizar información, a encontrarla y a, de alguna manera, redactarla, ¿no? En un lenguaje que parezca amigable, muy semejante a la comunicación humana y no necesariamente máquina, ¿no? Y eso nos vincula, ¿no? A abordar la segunda pregunta. ¿Es ChatGTP o cualquier inteligencia artificial un coautor en la investigación? La respuesta categórica que yo daría es no. No podemos decir que ChatGTP pueda ser un coautor. Y fíjense que a raíz de esta explosión y de esta revolución, yo así me atrevería a llamarla, una revolución que ha generado las inteligencias artificiales y que seguramente la va a seguir revolucionando, como acertadamente decía el distinguido doctor que nos precedió en la mesa, ¿no? Definitivamente esto de las inteligencias artificiales va a formar nuevas hegemonías, ¿no? Y, por supuesto, yo considero que ChatGTP de ninguna manera puede ser un coautor. Luego de que se dio este boom de las inteligencias artificiales, empezó a suceder algo bastante curioso. Muchos investigadores e investigadoras se les hacía fácil ponerlo como coautor de un artículo y librarse, ¿no? De, pues justamente esos embrollos que pudieran suscitar el dilema del plagio. Debo de ser categórico con eso. No podemos tomar a ChatGTP como un coautor. ChatGTP es una herramienta, no es un coautor, ¿no? Eso hay que tenerlo, yo creo que muy claro. Y eso va a ser el dolor de cabeza tal vez para muchos tesistas que ahorita han parado en la impunidad del ChatGTP y de la confusión que genera, ¿no? Tal vez se basen, ¿no? En muchos trabajos de investigación en hacer el ChatGTP, pero en tal vez en 20 años que ocurre o ocupen cargos importantes en la administración pública, pues salga que fue el ChatGTP, ¿no? Y eso ya ha pasado. Muchos de mis alumnos empezaron, cuando empezó este clímax del ChatGTP, a ponerlo como fuentecita, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos ponerlo así textualmente, sobre todo por una cosa que vamos a platicar más adelante. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la inteligencia artificial para los investigadores? Ahora bien, si no puede ser coautor, si es una herramienta útil. ¿Para qué? El diálogo de posibilidades. ChatGTP, ¿no? Nos ayuda a dialogar con un sujeto, con una conciencia intelectual, ¿no? ChatGTP nos ayuda para dialogar contra nuestros interlocutores, contra nuestros posibles opositores intelectuales. ChatGTP nos ayuda a encontrar las inconsistencias de nuestras propias ideas. Es un personaje ficticio para dialogar cómodamente, ¿no? Nos ayuda a sintetizar ideas, ¿no? A ver si nuestras ideas son coherentes. Nos ayuda, yo le llamo a esto ponerle Jorge al niño, ¿no? Porque de alguna manera nos ayuda a ponerle el título a nuestra investigación. Nos ayuda a poner títulos impactantes, títulos sintéticos, títulos que ayuden a que nuestra investigación tenga en la justa medida un título que realmente ensalce el esfuerzo de la investigación que acabamos de hacer. Hay otro punto que le llamo, también nos ayuda una especie de alguien el octavo pasajero. Esto más que en investigación nos ayuda mucho en las clases. A mis alumnos y alumnas yo siempre les digo, aquí tenemos uno más en la lista. Tenemos a ChatGTP y ustedes pueden usarlo cuando quieran para contrariar alguna de las premisas que estoy diciendo en clase, para aumentar algún dato o para tener un interlocutor que pudiera ser un opositor intelectual al profesor, ¿no? ChatGTP es como un alumno más, pero un alumno no cualquiera, sino un alumno que tiene gran capacidad de encontrar información, ¿no? Entonces yo le llamo por eso alguien el octavo pasajero, ¿no? Es decir, un pasajero que no estaba previsto pero que ahí puede estar, ¿no? Y también revisión de textos, ¿no? Hay inteligencias artificiales como por ejemplo Stilector que ya nos están ayudando a la revisión y corrección de estilo muy básica, pero nos están ayudando. Entonces sí hay herramientas útiles, pero herramientas no coautores, ¿no? ¿Qué precauciones sería la siguiente pregunta debemos usar con ese tipo de herramientas? La primera es que también, así como es un alumno más en el aula el ChatGTP, que incluso mis alumnos a veces le ponen nombre, ¿no? La última vez le pusieron Yepeto por GPT, ¿no? Le pusieron Yepeto, ¿no? A ese alumno. Y este, pues justamente ya ChatGTP también puede ser un alumno alucin. ¿Por qué? Porque de alguna manera se inventa fuentes y eso hay que tener mucho cuidado. ChatGTP inventa fuentes porque se está basando en información de internet. Alguna vez le dije, ¿qué autores hablan de perspectiva jurídica? Y me dijo Raúl Cervantes Ahumada. Y le dije, ¿en qué libro? No, pues un libro de 2015. Raúl Cervantes Ahumada estaba muerto en 2015. ¿Cómo sacó ese libro póstumo, no? Obviamente lo busqué creyendo en la buena fe de ChatGTP. Naturalmente no encontré nada, ¿no? Datos imprecisos. Hay mucha imprecisión de datos y no perder de vista que esta información se nutre del internet. En muchos casos es como una síntesis de haber googleado varias fuentes, pero no es lo mismo que echar un googleazo, ¿no? Ahora bien, yo sé que el tiempo no es generoso, ¿no? Ya van, me quedan algunos minutos. Y el último punto es referente a qué retos hay para la inteligencia artificial. Estamos frente a una revolución. Eso no está sujeto a duda. El mérito de la investigación incluso, incluso el papel de la universidad es algo que se ha puesto duda en nuestro contexto, en muchos sentidos. Y ChatGTP es un agravante, ¿no? En ese sentido, estamos en una revolución equiparable al cambio de la máquina de escribir a la computadora. Cuando se pasó de la máquina de escribir a la computadora, muchos decían, uy, qué fácil. Ahora todo el mundo va a poder hacer tesis más fácil. ¿Cuál ha sido el cambio de la idea, Ronnie? Ahorita se titula cada vez, bueno, también había obligatorio en ese entonces, ¿no? Pero ahorita se titulan personas por tesis en porcentajes mínimos. En porcentajes mínimos. Y eso que tenemos todas las facilidades. Ya no tenemos que repartir planas. Estamos en una revolución equivalente de la computadora tal. Y ahora yo digo, ay, qué fácil. Cuando ya se perfeccionen las inteligencias artificiales y tengamos de alguna manera, este, inteligencias ya más precisas que nos ayudan, como las que mencionaba al principio, que nos ayudan a ser auténticos asistentes de investigador. A ver, dame tres citas de fulano de tal relativas a este tema. Ay, qué fácil. Ahora vamos a poder hacer trabajos fast track, ¿no? Ensayos fast track, porque nos vamos a ahorrar toda la cuestión de documentación. La respuesta categórica es no. La creatividad no suple al ser humano. La creatividad no suple al ser humano. Otro gran reto es que tal vez perdamos o justamente tengamos asistentes de investigación 24 por 24. Esa tal vez sea la ventaja, el mejor de los escenarios. Y los retos, queridos colegas, son de nosotros, no de las inteligencias. Los retos son de nosotros, no de las inteligencias. ¿Qué elemento creativo, qué elemento humano vamos a dar justamente para no ser eclipsados por herramientas o por simples herramientas? Y la respuesta está en la creatividad. Al final del día, nosotros ponemos y decimos qué van a decir las inteligencias. Las inteligencias no piensan por sí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el gran reto de la creatividad. En ese sentido, me gustaría, de alguna manera, hacer una cita de Charles Chaplin en El Gran Dictador, que tal vez nos puede ayudar a reflexionar un poco al respecto. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad, más inteligencia, dulzura y bondad. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Todo se perderá, ¿no? Y cerraría con, no olvidemos que somos seres emocionales con la capacidad de resonar, no seres racionales con la capacidad de sentir. Y de manera muy breve me voy a permitir dar cinco, cinco bullets, cinco pequeñas conclusiones de esta pequeña charla. La primera conclusión que yo daría de este pequeño esbozo, ¿no? Es que estamos frente a las inteligencias, cuando estamos frente a las inteligencias artificiales, estamos frente a modelos de simulación, ¿no? Que de alguna manera pretenden facilitar el acceso a información de manera sintética o de manera más amigable, ¿no? Segunda conclusión, tenemos algunas inteligencias artificiales que son de gran utilidad para la investigación, como el CIT.org, ¿no? También tenemos la que les decía de TLDR.TIS, ¿no? Estilector, que también está en pruebas, que son de gran apoyo. Y por supuesto, el mismo chat GTP. Pero ojo, alumnos y alumnas, ¿eh? Los profes ya nos dimos cuenta del estilo de redacción del chat GTP. Es bien evidente. Yo ya he cachado a varios, ¿no? Y por supuesto, este, la calificación va para el chat GTP, mientras que el alumno, pues, no es beneficiario de ella, ¿no? Entonces, tercera conclusión, ¿no? El chat GTP o cualquier inteligencia artificial no son coautores, son herramientas y se toman como tal, ¿no? Cuarta conclusión, hay muchos retos de la inteligencia artificial, ¿no? Y estamos frente a algunos de ellos, como el reto de tener a nuevos asistentes de investigación, ¿no? Y por supuesto, tenemos muchas utilidades que sacar de ella, ¿no? El diálogo de posibilidades, la síntesis de idea, ¿no? Ponerle títulos creativos e interlocutores con los cuales discutir, ¿no? Y revisión de textos. Esas serían las utilidades más notorias que tenemos, ¿no? Y, este, finalmente, como quinta conclusión, hay muchas precauciones que debemos de tomar del chat GTP y otras inteligencias, sobre todo las fuentes inventadas, los datos imprecisos y no perder de vista que se nutren de internet. De manera muy sintética, esas serían mis cinco conclusiones. Y, bueno, pues, a diez segundos de concluir, quedo pendiente de cualquier pregunta, ya en mi correo, porque ya no me da tiempo, waltermarellano, arroba, derecho.unam.mx y en mi página web pueden descargar algunos artículos y libros gratuitamente, www.waltermarellano.com. Ahí estoy a sus órdenes. Les agradezco muchísimo y, nuevamente, me disculpo por no poder quedar, escuchar las brillantes ponencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Walter. No sé si ya te tengas que ir porque, a petición, nuestro organizador, el doctor Jorge González Galván, nos dice que, para aprovechar este que estás aquí, que se pueda abrir de manera excepcional la ronda de preguntas, por si alguien quiere dirigirle una, antes de que se vaya. ¿Puedo decir que, profesor, tomando preguntas a ustedes? Ahora pregunten y ordenen. Lleva igual a la venganza, ¿no? No se preocupen, están a sus órdenes en mi correo, siempre lo reviso, siempre lo contesto. Así que, si se sienten un poco apenados y la quieren hacer de manera particular, ahí eso es a sus órdenes, waltermarellano, arroba, derecho.unam.mx y www.waltermarellano.com. No me pueden descargar algunos papers. Adelante, doctor, por favor. No hay propiedad sobre esas imágenes que son propiedad del que en ese momento está utilizando el modelo específico. Pues incluso crear canciones, y no va a haber problemas de derechos de autor, porque la canción que tú estás creando, incluso aunque tenga como modelo o como inspiración algunas, dice, ejemplos de pistas de otra persona o autor, es una creación, así como los que sacan sus canciones, es una creación propia, diferente. Son las interpretaciones. Muchísimas gracias, querido doctor. Yo creo que es una respuesta que era necesaria, pero provisional, porque ahora lo que están haciendo, por ejemplo, es crear canciones, ¿no? Quiero escuchar el cover de Smilk, Light and Spirit de Nirvana, ¿no? En voz de Chester Bennington de Linkin Park, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí ya empiezan a generarse ciertas combinaciones, ciertas fusiones, sobre todo para la creación de imágenes, ¿no? Quiero combinar la imagen de Coca-Cola, ¿no? Con la de Pepsi, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pero por supuesto, hay aplicaciones que donde se valora, son las herramientas, ¿no? Creativas para, por ejemplo, combinar elementos musicales. Ahí podríamos hablar de una creación original, ¿no? Claro, se está utilizando y tal vez se debe reconocer que fue hecha o producida con la aplicación. Podría ser tal vez una forma de transparentar, ¿no? No necesaria, acaba de decir el criterio que nos cita, pero podría ser una forma legítima, ¿no? Ahora bien, en el caso de las investigaciones, pues no creo que habría necesidad de poner que utilizamos como esa interlocutora ChatGTP. Cuando discutimos nuestros papers con nuestros colegas, pues no es que tampoco tengamos que darles un crédito de lo discutimos, salvo que plantemos alguna idea discutida, ¿no? En las, en las, en esa conversación, ¿no? Por ejemplo, yo escribí hace poco en un libro que acaba de salir en el, en el editado por Tirano Blanch, donde participé con un artículo que se llama Parásitos, la criminalización de la pobreza, en que hago un análisis de la, de la, de la película Parásitos, ¿no? Y justamente yo hacía una nota al pie en que esa, 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 este paper, el paper que presente, salió de una discusión que tuve. Estamos, estábamos justamente comiendo en el, en el restaurante Azuliebro. En esa ocasión Chantal Mouf daba una conferencia ahí en el auditorio enfrente, ¿no? Y, este, estábamos Chantal Mouf, estaba, estaba el doctor Volpi, estaba el doctor Ackerman y platicábamos acerca de la película El Guasón y al mismo tiempo de la película Parásitos, ¿no? Entonces discutíamos un poco y, pues, ahí efectivamente tomé ideas de la discusión, ¿no? Y lo puse simplemente al nota al pie, ¿no? Este paper salió de la discusión tal, tal, tal cosa, pero de manera muy somera, ¿no? O sea, en realidad ni siquiera, fue una cortesía intelectual, pero, o como el doctor Manuel de Cota Jiménez, que muy gentilmente siempre él ha abierto al reconocimiento intelectual, en alguna ocasión citó una jurisprudencia en un paper que hizo acerca de, este, la moral, ¿no? Y la influencia en el derecho respecto al trato a las mujeres, ¿no? En un paper interesantísimo. Y yo, yo discutía con él una jurisprudencia y gentilmente, ¿no? Me agradeció, era innecesario totalmente, pero su transparencia intelectual y su probidad intelectual, pues, generosamente lo hizo. Ahora bien, yo no creo que en el caso de Chattaca Tepeda sea necesario referirlo. Creo que, francamente, yo sí diría, no. No, nada más algunas ideas o vínculos, por eso es una simple herramienta, porque no podemos hacer extractivismo de información. Hasta ahorita, con una de las herramientas que les dije, sí tiene buscadores académicos, y eso es algo bastante interesante, porque ya nos sirve como asistente de investigación. Pero, claro, siempre tenemos el deber de revisar que las fuentes efectivamente correspondan con lo que nos está diciendo, lo cual nos obstaculiza un poco, ¿no? Es decir, de todas maneras, íbamos a tener que recurrir a la fuente directa, ¿no? Pero, bueno, esto es provisional. Vamos a ver que esto va a evolucionar en los próximos años de manera terrible. Estamos frente al equivalente de la transformación de la máquina de escribir a la computadora. Va a ser ahora de las inteligencias artificiales, ¿no? Digo, perdón, de la creatividad meramente humana de las inteligencias artificiales, ¿no? Yo creo que estamos frente a esa revolución. Sí, sí. Vale, yo creo que cuando Internet apareció, entonces quería escuchar aquí a algunos colegas que tenían trabajo, pero les decían a los alumnos, ¿cómo inscribirse en Internet? Pero digo, bueno, porque siento que ahora tu postura de decir, yo consulte, no lo puedo, no lo debo mencionar. Sí, ojo, consultar, no citar, ni referir, ni nada, simplemente utilizarlo, ¿no? No, no lo quiero decir, sino que es una factura que también, pero es como una fuente consultada. Yo creo que sí. Yo creo que es obstruido por lo mismo que le dijiste, que la profesión de la educación, de honestidad intelectual. Te insiste, yo creo que si lo utilizas de alguna manera, obviamente, ¿cuál es tu responsabilidad? Yo creo que sí, pero es una obligación que es un tema. Yo creo que la responsabilidad es, digo, la respuesta es depende. Depende de cómo lo hemos utilizado. Si lo hemos utilizado como un interlocutor, oye, ChatGTP, ¿cómo sintetizarías el resumen de mi ponencia, no? Y tú dices, bueno, me doy a tres propuestas, escojo una. Oye, francamente, yo lo veo así como cuando uno le propone a un amigo, oye, ¿cómo le pondrías? ¿Cómo te pareció mi paper? Pues le cambiaría el título, no me gusta, tal vez ponle tal, ¿no? Ah, no tomo la idea, ¿no? No creo que, o sea, no es necesario mencionarlo, ¿no? Depende de cómo se utilice. Ahora bien, si estamos basándonos en una estructura argumentativa totalmente con ChatGTP, pues ahí lo que tendríamos que cuestionar es la originalidad de nuestra investigación, ¿no? Entonces, y no creo que sea una investigación muy original, si lo sacamos meramente de la línea argumentativa, con tú y que habíamos citado otras fuentes, pues queda en cuestionamiento nuestra propia creatividad y nuestra propia aportación en la investigación. Entonces, yo la respuesta sería depende, depende cómo lucemos, ¿no? Sí, maestro, es que es una plática muy polémica, muy interesante, ¿no? Yo, primeramente, me voy a confesar muy ignorante en estos temas, porque la verdad es que ya estoy mayorcita, y me cuesta de repente un poco trabajo la inteligencia artificial. Pero tengo, siendo editora de más de 25 años, tengo a la vista que tenemos una bomba de tiempo en las manos. En el trabajo de investigación, justamente por lo que nos refiere el doctor Walter, coincido en una parte de su argumento, en este punto en donde no sería necesario referenciar la fuente de ChatGPT, siempre y cuando el trabajo que estoy haciendo tenga 80% de mi creatividad y de mi mano, pero tenemos un problema aquí. Nosotros como investigadores y como profesores, nos damos cuenta perfectamente cuando el alumno no hizo el trabajo. No estoy hablando de que utilizamos el ChatGPT, estoy hablando de que hay copy-paste, ¿no? Y entonces, perfectamente, digo, híjole, este no es el pensamiento del alumno, este lo sacó de tal libro porque el autor dice esto, que el alumno está teniendo como pensamiento propio. Empezamos con problema de coincidencias. No voy a utilizar la palabra plagio porque la palabra plagio deriva en un tipo específico de otra cosa. Plagio lo utilizamos cuando ya tenemos un porcentaje muy mayor de coincidencias que no estamos referenciando la fuente correctamente. Yo hablo coincidencias cuando tenemos el problema de no sabemos utilizar los sistemas de citación, no sabemos elaborar las fichas de trabajo que dentro del trabajo de investigación se vuelven las citas, textuales, paráfrasis de resumen, mixta, discontinua, todo el bagaje que nos ayuda a formar ese trabajo de investigación, ¿no? Ahí tenemos un problema. Si nos vamos a la inteligencia artificial, tenemos un doble problema mayor. Porque de forma tradicional, no sabemos todavía elaborar trabajo de investigación. Cuando me meto a la disyuntiva de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial habría que entenderla desde el tema de ingeniería. Si nosotros nos quedamos como abogados solamente por encimita, como estamos muy acostumbrados ahora las nuevas generaciones a lo inmediato, ¿no? El chat me da y yo puedo y saco y hago y entonces elaboro. Me quedo verdaderamente corto en crecimiento intelectual y cultural. No voy a avanzar porque no me permito yo mismo tener creatividad en mi pensamiento, razonar por mí mismo y definir. Utilizando el software de Authenticate, que es el de coincidencias para las obras académicas, usted le mete, este es un tipo de inteligencia artificial que es muy similar al chat, nada más que está utilizado de manera diferente. Ustedes le meten el archivo del artículo del autor al software y el software te dice 90% de coincidencias. Sí, pero a ver, espérame, quítame bibliografía, quítame códigos y leyes, quítame notas a pie de página, quítame frases que tengan un referente como Constitución Política de los Estados Unidos, ONU, porque el software lo que va a hacer es nada más cruzar los datos que el humano le ha dejado que conozca. Es un cruzamiento de bases de datos que él puede hacer. Lo mismo hace ChatGPT. Pero ¿qué se necesita? El criterio de la persona para poder decir, sí, voy a citar el ChatGPT. ¿Por qué? Porque aquí me está dando un fragmento que yo no sé si es verídico o no. Luego, entonces, para poder tener una ética profesional y académica en mi trabajo de investigación, yo voy a hacer la referencia de, ojo, no sé si la fuente que me está dando, no sé si el párrafo que me está sacando es verídico o no. Si hago la anotación, se puede y ahora es la otra cosa. Hay que ver qué versiones del ChatGPT, si vamos a usar o no. Entonces, yo sí consideraría que sí sería importante hacer la referencia de la utilización del chat en este supuesto, ¿no? A lo mejor en el que usted dice, doctor, esta parte de, ay, pues es como que si tengo una plática con otro colega, pues bueno, a lo mejor ahí diría, bueno, pues no, pero atendiendo a todas estas partes de, al ratito que yo sea presidenta de la Suprema Corte, no quiero que me digan que mi tesis es un plagio, ¿no? De ChatGPT y demás, ¿no? Yo diría que sí sería como importante. Ay, perdón, me lleve mucho tiempo. Perdón, perdón. No, al contrario. De hecho, ahí en ese punto, coincido totalmente. Si se va a hacer una cita, una paráfrasis, una transcripción directa del ChatGTP, se cita, por supuesto, pero yo no la recomendaría. No recomendaría hacer citas textuales ni paráfrasis del ChatGTP. Eso yo no la recomendaría, por las causas que les acabo de decir, que es impreciso y el punto cuatro de la ponencia, ¿no? Pero bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad la mesa está tornándose como un conversatorio, este, y eso está bien porque habla justamente del ejercicio dialéctico que debe tener la academia, que debe tener la discusión de ideas. Sin embargo, pues también la forma nos llama, ¿no? Entonces, me gustaría, si les parece bien, que continuemos con las ponencias cada uno 15 minutos. Muchas gracias, querido amigo doctor Walter Arellano. Entonces, continuemos con usted, doctor o maestra. Como usted gusta. Digamos, ya podemos variar el orden, ¿no? Las damas, primero, yo me aviento, usted me dijo que... Bueno, bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con la ponencia del doctor Miguel Eduardo Morales Dizárraga, titulada, uso del chat GPT y otras tecnologías de inteligencia artificial en los procesos jurídicos académicos, retórica e inteligencia artificial. El doctor Morales Dizárraga, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, con estudios terminados de filosofía por la UNAM, profesor definitivo B por oposición de las materias de filosofía del derecho y derechos humanos en la misma facultad, en sistemas de estudios profesionales, profesor de asignatura de teoría del Derecho 1 y 2 de la Universidad Iberoamericana, ha sido profesor de los sistemas abiertos a distancia y en la división de posgrado en las materias de ética, historia de la filosofía del derecho 1 y 2, especializado en filosofía del derecho, derechos humanos y filosofía de los derechos humanos y ética. En sus vertientes crítica, es candidato a investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, autor de varios artículos publicados en sus líneas de investigación y del libro Ética, posmoderna y derechos humanos, antropología filosófica jurídica, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año de 2019. Adelante, querido doctor. Muchas gracias, estimado Manuel. Y pues muchas gracias a los organizadores del coloquio, que pues siempre tienen la gentileza de, pues de considerarme, al doctor Fonseca Luján, por supuesto. Y bueno, una disculpa de antemano, no debería ni tal vez decirlo, pero es anecdótico. Se me fue la luz ayer, justo cuando estaba haciendo modificaciones a la ponencia, y no ha regresado. Ahorita me están avisando ahí en los chats de, de este, que todavía no hay. Y entonces no la imprimí. Bueno, pues voy a, a improvisar un poco. Y empiezo, dice, ¿por qué ese cielo azul que todos vemos? Ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Hay, a los que les gusta el anime, hay una serie, está pasando una serie en Netflix, es una serie de 2012, 2013, que se llama Psycho Pass. En esta serie es un mundo distópico en Japón, donde hay una inteligencia artificial, llamada Civil, que con muchos insumos de datos, sobre todo datos psicoemocionales de las personas, culturales, de ubicación, estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, puede medir el coeficiente criminal de la persona, y hacer una especie de Minority Report, una sentencia previa, e inclusive autorizar el uso letal de la fuerza, a la vista de este tipo de personas. Hay un personaje particularmente que se llama Kagari, Shusei, hay los nombres en japonés, siempre me confundo cómo va el apellido, y luego los ponen invertidos, que a los cinco años, por extraños avatares del destino, la inteligencia artificial lo cataloga como de criminalidad alta, y a los cinco años ya está condenado a no poder trabajar de otra cosa, más que de ejecutor para la policía, y los ejecutores son perros que están a correa corta de las instituciones dictatoriales de esta distopía. Bueno, parece algo de ciencia ficción, y me remito a este cuento de Philip K. Dick, de Minority Report, y la película, y otras inteligencias artificiales, como yo, Robot, de Isaac Asimov, que toma el control, y bla, 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 bla. Sin embargo, esto ya es una realidad, estuve el lunes también, es un tema que está en la mesa de discusión, por muy buenas razones, y entonces vemos que hay muchos conversatorios, muchos coloquios que tienen el tema, me parece genial que nuestro tema sea retórica, argumentación e inteligencia artificial. Yo estuve en uno el lunes sobre seguridad, justicia, democracia, discriminación e inteligencia artificial, y hay una doctora muy brillante de una organización que se llama Fair Trails, Verónica Inestrosa, señala que en países como Colombia, Brasil, había un ponente de Brasil que lo confirmó, ya la policía está utilizando estos inteligencias artificiales para clasificar a la población, y pues hacer esta especie de sentencia previa, con todos los sesgos discriminatorios que tiene, porque finalmente la inteligencia artificial está alimentada, decía otra ponente, que no son inteligencias artificiales, son sistemas automatizados, algorítmicos de toma de decisiones, una inteligencia requeriría como otro tipo de instrumentos, que son los Machine Learning Systems, que eso sí tienen capacidad de ir aprendiendo, requieren de que unas inteligencias humanas preparen un algoritmo y los entrenen para que puedan realizar lo que se les está solicitando, y entonces tenemos una clasificación ya previa, y regularmente ponen el ejemplo de las prisiones de Brasil, y lo podemos trasladar aquí en México, pues quienes están en las prisiones, cuál es el sesgo que tienen las instituciones policíacas para arrestar a qué tipo de personas, me decía un alumno en una ocasión, ¿por qué llegas tarde tanto a clase? No sé, es que siempre que salgo de mi casa o regreso a mi casa está el retén militar, y porque me ven moreno, con aretes, con tatuajes, me detienen, y me revisan la mochila, entonces por eso siempre llego tarde, bueno, entonces tiene sesgo, esta recolección de algoritmos para toma de decisiones nos lleva a un recuerdo a los filósofos de la sospecha, que pone ahí Paul Ricoeur, Freud y los problemas de la cultura, no recuerdo bien el título, y estos filósofos de la sospecha, Freud, Nierks, Marx, ponen en duda la tan celebrada libertad que acaba de fundamentar en la racionalidad la modernidad, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y dicen, en resumen, no eres libre porque te condiciona tu inconsciente, no eres libre porque te condiciona la ideología, la falsa conciencia, no eres libre porque te condiciona el caso de Rich, la cultura, la moral de esclavos, etcétera, etcétera, bueno, ahora podemos agregar a un filósofo de la sospecha más, dice Noam Chomsky, cuidado con chat, GPT, es un textito, que supuestamente de una declaración que hace el New York Times, que está girando en redes sociales, sin embargo, sea o no sea fidedigno, me parece muy acertado lo que estaba, lo que está transmitiendo, dice, cuidado con estos, con estas inteligencias artificiales, porque lo que están haciendo ellas mismas es plagio, inclusive se avienta así una hipérbole mayestática, es el robo más grande que ha habido desde que llegaron los españoles a América y explorearon aquí los territorios, probablemente porque no, qué tan libres estamos siendo, yo que soy, por ejemplo, comprador compulsivo, y a cada rato el algoritmo detecta cuáles son mis hábitos en internet, y me está mandando las señales de, mira, acaba de salir este lindo libro de filosofía crítica, de pensamiento crítico, para que tengas libertad de pensamiento, y ahí voy a darle clic también al libro, todos estos datos que están recolectados, que está manejando el algoritmo y que nos los está regurgitando, nos está devolviendo, qué tanto está restando nuestra libertad, como sospechaban los filósofos de la sospecha, a mí me gusta definir una definición que elabore en algún momento en mis clases de ética, en posgrado, y la repito constantemente a mis estudiantes, que la ética, otras cosas, no me gusta la definición de la modernidad como ciencia de la moral, prefiero definirla como las condiciones de posibilidad de la libertad, el conocimiento de las condiciones de posibilidad de la libertad, ¿qué tanto están esas condiciones dadas para nuestra libertad? Los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, Huawei, que es la empresa favorita en China, y que está prohibida en Estados Unidos, tiene un veto en Estados Unidos, y tiene un veto en Estados Unidos por razones, evidentemente políticas económicas, pero también por algunas buenas razones, esta inteligencia artificial está utilizando reconocimiento facial, para hacer reconocimientos étnicos en China, y prácticamente redar y hacer cercos virtuales de concentración a ciertos grupos poblacionales, pero además se está desarrollando reconocimiento emocional, a mí la retórica yo siempre la he relacionado con la capacidad no solamente de convencer, sino principalmente de persuadir, la persuasión es más emocional, va a la emoción, y un argumento racional, no porque la retórica no nos ayude a armar ese argumento racional, es inclusive investigaciones bien encadenadas lógicamente, sino que también tiene este ingrediente emocional, hice mi tarea, le pedí a Chad GPT, ármame tres argumentos, tres discursos retóricos, uno sobre la retórica de la inteligencia artificial, otro sobre inteligencia artificial y plagio, otro sobre una combinación, y también le pedí que me armara mi discurso del día de hoy, mi ponencia del día de hoy, y algo que me llama la atención es el uso de estas herramientas por parte de los estudiantes, estas herramientas son inevitables, así es que o nos adaptamos o las aprendemos a utilizar, y vamos viendo cómo las vamos controlando, se hablaba en las mesas del lunes de introducir principios de bioética para el control de estas tecnologías, principalmente el principio de precaución, pero la cosa es que es inevitable, yo he intentado desintoxicar a mis estudiantes y decir, a ver, ahorita en esta clase cierren computadoras, cierren celulares, guárdenlos en la mochila y saquen papel y pluma, y funciona a veces el ejercicio, pero a veces también echo de menos, que me puedan ayudar ellos en clase, como dijo el maestro Walter, y de manera inmediata investigar cosas en clase y tener respuestas inmediatas, entonces es una gran herramienta de investigación inmediata sincrónica, el octavo pasajero que nos dijo el maestro Walter, sin embargo la preocupación es que estos documentos puedan sustituir completamente la creatividad del estudiante, si de por sí ya tenemos problemas, problemas graves en la academia con este tipo de cuestiones, pues ahora podrían ser más graves, y entonces lo que hice con mis tres discursos retóricos que le pedía a Chat, GPT, es pasarlos por plagio, y yo por plagio, los 16 años que he dado clase en maestría, bueno, miento que sean los 16, ¿verdad? Plagio no está disponible, no lleva disponible tanto tiempo, sin embargo en el tiempo que lleva disponible y que yo estuve en contacto con plagio, pues agarraba las tecinas de mis estudiantes y las pasaba por plagio, y me llevaba a tremendas sorpresas, una no la tuve que pasar por plagio, porque dije, esta voz me suena, este acento me suena, quién es, quién es, quién es, el lenguaje, acción comunicativa, es Habermas, y lo busco con fragmentos en Google, ni siquiera, y era un artículo completito de Habermas, ¿no? De P a PA, ¿no? Con puntos y comas. Bueno, también, lo paso, y cuál va siendo mi sorpresa, que dice, más del 90% en dos, y en el tercero, el 100% de probabilidad de que hayas escrito por un ser humano, obviamente los leo, hago la comparación, traía yo mi cuadrito comparativo con las frases típicas, y con la forma de redactar de ChatGPT, que parea adjetivos, es muy dado a parear adjetivos, es muy dado a una retórica, pues muy simplona, entonces, pues sí, va a depender mucho del colmillo del profesor, ¿no? De detectar ese tipo de cosas, pero aún más, y ahí viene la parte del, que me llamó mucho la atención del reconocimiento emocional, si llegamos a incorporar el reconocimiento emocional en ChatGPT, y que además, como Alexa pueda tener una, recuerdo esta hermosísima película de Joaquín Fénix, Her, ¿no? Este, de poder tener una interacción, pues hasta personal e íntima, ¿no? Me dediqué también a ver un montón de documentales de DW, este, de la televisión alemana sobre inteligencia artificial, ¿no? Y veo que en Japón, un, una persona se casó con un, una muñequita de inteligencia artificial, ¿no? porque está teniendo esta capacidad de responderle emocionalmente, ¿no? Otro, otro aspecto emocional, una persona desarrolladora pierde a su pareja y, como forma de lidiar con el duelo, crea un, un chat, ¿no? Este, con respuestas parecidas, un banco de datos de las respuestas del, del, del WhatsApp, este, no solo de, de, de ella, sino de los amigos y familia, ¿no? Y resulta que ha tenido muy buenos resultados en sacar a las personas de la, de la, de la depresión, ¿no? Eh, un discurso retórico, la retórica, eh, no solamente es, nos ayuda en textos escritos, a mí, me parece que va íntimamente unida con, eh, con la oratoria y con la oralidad, y entonces es importantísimo en un discurso, no solamente lo bien redactado que lo tengas, sino inclusive lo bien memorizado y, eh, lo, la facilidad, la elocuencia, la elocucio que tengas para exponerlo y los énfasis que puedas hacer sobre, sobre ello, ¿sí? Entonces me siento a salvo por el momento, ¿no? De que si le pido a mis estudiantes un ejercicio retórico, de todas formas ellos van a tener que ensayar las inflexiones emocionales para lograr la persuasión que queremos en el auditorio. Hasta en tanto que la inteligencia artificial no incorpore estas inflexiones emocionales con reconocimiento emocional, podríamos todavía sentirnos un poco a salvo. Pero también tiene un uso, podría tener un uso benéfico, entrenar a los estudiantes o entrenar a los retores, ¿no? escuchando cómo se, cómo expone el discurso, el chat, ¿no? Alexa, ¿cómo lo expone? ¿Cuáles son las inflexiones que hace? Y estarlo repitiendo, subiendo y bajando la voz en los momentos oportunos que le señale el chat. Y pues puede ser benéfico para entrenarse a hablar en público. Y bueno, me come el tiempo. Pues esas serían mis reflexiones. Muchas gracias. Para cerrar con broche de oro, tenemos a la maestra Guadalupe Juárez Quesada, con la ponencia intitulada, la inteligencia artificial como herramienta metodológica y ética en la elaboración de trabajos de investigación, que un poco nos adelantaba con su intervención. La maestra Juárez Quesada, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría por el Instituto Nacional de Administración Pública, profesora de tiempo completo por la Facultad de Derecho de la UNAM, en las divisiones del Sistema Escolarizado y Educación a Distancia. Ha sido distinguida con la medalla de los 10 años de servicio académico por su institución y es dispendiaria de la cátedra extraordinaria Rosalía López Durán. Actualmente desempeña como editora de la revista de la Facultad de Derecho de México, autora de publicaciones en revistas, capítulos del libro y voces de psicográficas en México y el extranjero. Sus líneas de investigación son la ética administración pública y la metodología de la investigación jurídica, las técnicas de expresión y oratoria forense. Adelante, querida maestra. Gracias, doctor. Bueno, pues yo agradezco como primer momento que se me haya invitado. Es un honor estar en este coloquio. Tiene muchos años que se lleva a cabo. Este es un aniversario especial. Te felicito, doctor. Y bueno, a todos los organizadores ya se retiró el doctor Luján. Pero muchas gracias por la invitación. Es un tema muy polémico que nos da para hablar sobre mucho. Igual que el doctor Walter, yo pienso que tenemos que incluir a las inteligencias artificiales de todo tipo. No podemos vivir ya pensando que no podemos integrarlas. Tenemos nosotros como académicos en las manos poder llevar a los alumnos justo así de la mano para poder enseñarles cómo utilizarlas de manera benéfica y de manera ética. No es que estemos pensando que les vamos a pedir a los alumnos que hagan el trabajo y no utilicen el chat GPT, por decir, una inteligencia artificial. No, al revés. Es pedirles el trabajo dándoles los parámetros y las especificaciones exactas de qué pueden utilizar, qué vamos a evaluar y cómo les vamos a ayudar para que ellos sepan utilizar esta herramienta para desarrollar su trabajo. Ojo, tenemos que dejarles muy claro a los alumnos que es una herramienta. No es que haga el trabajo por nosotros. No, es que es una herramienta. Y es por eso mi tema, por eso el título. Una herramienta metodológica. Cuando nosotros estudiamos metodología de la investigación, lo que hacemos es aprender los parámetros mínimos de cómo desarrollar un trabajo de investigación. Lo cual quiere decir que esta herramienta debe de integrarse a esta materia. No es que la vayamos utilizando en la vida a diestra y siniestra sin saber qué realmente es la herramienta. Para empezar, a mí me parece que nosotros como abogados y nosotros como académicos necesitamos tener una capacitación muy grande y específica respecto de lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial tenemos y para qué nos sirve? Sin perder de vista que esa misma inteligencia artificial que nos sirve como herramienta está creada por nosotros mismos y nosotros le damos los parámetros a esa inteligencia artificial. Justamente en este sentido, escuchando la ponencia del doctor Lizarraga, es que me llama mucho la atención el tema de las emociones, ¿no? Las emociones en la inteligencia artificial. Hay infinidad de experimentos de hace décadas en donde se está tratando de transportar justo estas emociones y estas sensaciones, determinaciones nerviosas que sí tenemos los humanos a justo la inteligencia artificial, ¿no? Hay experimentos justo como los que nos narra el doctor Lizarraga en donde en pacientes con depresión se utilizan estos recuerdos de la persona que he perdido, ¿no? Para sacarme de esa depresión. Pero aún está ahí, ¿no? Como una herramienta para curar un dolor que sí tengo como humano, el cual la inteligencia artificial no va a experimentar, porque hasta el momento no siente igual que yo. Luego entonces, esta capacidad de raciocinio y de pensamiento y de emoción y de sensitividad, la tengo solamente yo como humano. Es la misma que le voy a dar a la inteligencia artificial. Yo le doy los parámetros. Si yo tengo el algoritmo correcto para pedirle un ensayo de tal título al chat GPT, por ejemplo, entonces él me lo va a dar. Ojo, habría que distinguir entre cuál de las versiones voy a utilizar, porque hay una que es gratuita en donde no me da absolutamente ninguna fuente y no tengo la posibilidad de referenciar el pensamiento humano, que como nos decía nuestro maestro que ya se retiró, ahora en Estados Unidos ya no tenemos la problemática de es coautor, no es coautor, es autor de obra originaria, obra derivada, mismo problema que seguimos teniendo nosotros aquí en el país. Nosotros no tenemos todavía esto resuelto, pero ahí tendríamos con esta cosa de si el chat que utilizo es de uso gratuito, no me permite ver fuentes, me va a dar información justo como lo hemos escuchado de los otros ponentes, falsa. Pero si yo entro a la versión de paga, hay una gran diferencia. Esa versión de paga me permite que la información que va a confrontar y va a cruzar la baja de internet, el chat GPT que no es de paga no tiene contacto con internet, por eso no se puede referenciar. Luego entonces, esta posibilidad de enseñarle a los alumnos que sí puedo utilizar como herramienta para elaboración de trabajo de investigación a mí me parece fundamental, pero empieza con la tarea del académico. Si nosotros como académicos no tenemos las bases suficientes para guiar a los alumnos a que utilicen esta herramienta, dentro de sus actividades escolares, los alumnos van a ir a diestra y siniestra a ciegas utilizando como mejor les parece, como mejor lo encuentran en internet, con estas posibilidades de no puedo referenciar porque estoy usando una versión gratuita. Entonces, si nosotros como académicos estamos tratando de que los alumnos tengan un perfil de jurista, que es el objetivo del plan de estudios de la Facultad de Derecho, debemos de cuidar todo este contexto para que ellos estén preparados de tal manera que puedan tener varios rubros cubiertos y salir a la vida profesional sin tanto problema. Entonces, uno de esos rubros es esta parte de la investigación en la academia. Entonces, nosotros a mí me parece que es muy importante que nosotros como académicos estemos capacitados y los llevemos de la mano a ellos, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, en el trabajo de investigación a veces ni siquiera saben citar de manera puntual atendiendo a los libros impresos. Ahora, imagínate lo que es entrar a una inteligencia artificial que no tienes la capacidad de clasificar de esta sí porque me da la fuente y esta no porque no me va a permitir ver la fuente. Si tengo la posibilidad de entrar a la versión de paga que me permite, ahí sí tú le dices, dame las referencias, inmediatamente te baja las fuentes aún con un pequeño porcentaje de falsabilidad, ¿no? Puede ser que algo no esté tan correcto con la fuente, pero es menor el porcentaje. Que si yo entro al gratuito donde no me permite, que sí me permite, no me permite referenciar fuente directa o específica, que sí me permite la versión gratuita, que era lo que le decía yo al maestro, al doctor Walter, sí me parece que es necesario poner la nota y la referencia de yo utilicé el chat GPT porque es muy sencillo, tú al mismo chat le dices compartir y en el compartir te elabora inmediatamente la referencia tal como la vas a poner en tu trabajo y entonces tú ahí tienes honestidad intelectual y académica con tu profesor, con tu lector, porque tú le estás diciendo, ojo, este no es mi pensamiento. No importa que la fuente que estás referenciando no sepas cuál es realmente, pero estás teniendo la honestidad de decir, yo estoy utilizando el chat GPT como una herramienta metodológica en la elaboración de mi trabajo de investigación y ojo, aquí me deslindo de la responsabilidad, no sé qué me está dando el chat GPT, sin embargo estoy haciendo la nota aclaratoria, sí lo estoy usando. Esa es una posibilidad. La otra es esta parte que les digo de, yo utilizo una versión de paga y esa sí en automático hace el cruce de datos con internet. O sea, ahí sí te baja la referencia de es este autor, es este libro, es esta. Y entonces ya tú con mayor confianza y con un grado de mayor honestidad intelectual es que tú referencias. El problema que tenemos en la academia y en la investigación con los alumnos y también a veces con algunos autores todavía es esta parte de no citamos correctamente. Por eso yo decía en un momento, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra plagio porque esa es una palabra que ya tiene un tipo, voy a decir penal, ya específico, ¿no? Que ya te está inculpando y que ya, pero ya lo corroboraste. Antes de llegar al plagio vamos a utilizar coincidencia. Hay una coincidencia del pensamiento que yo estoy plasmando en mi trabajo con el pensamiento de otro autor. Ah, bueno, ¿qué hacemos? Referenciamos correctamente. Es todo. Referenciamos correctamente. Y eso nos quita el riesgo de entrar al plagio, ¿no? Pero para eso necesitamos justamente esta parte y esta posibilidad de, sí voy a saber citar de manera personal, yo utilizando cualquiera de los sistemas, ya sea ISO, ya sea APA, ¿no? Pero además también voy a incluir esta posibilidad que me da la inteligencia artificial de llevar las citas del chat que yo estoy utilizando de la inteligencia. Puede ser, hay incluso un software que es sotero que elabora las notas a pie de página, ya te lo dice así, y te las hace. Sí, ojo, pero sucede lo mismo que con lo que les narraba de la Identicate, ¿no? Sí, el software me va a poder decir y me las va a poder dar, pero yo tendría que estarlas revisando con el conocimiento que sí tengo para determinar y decir, ah, ya esta le falta, el óxido aquí está mal aplicado, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo lo que vamos viendo en clase un poco? Entonces, me parece que este papel que tenemos nosotros los académicos es fundamental. La inteligencia artificial llegó para quedarse y creo que tendríamos que estarle teniendo que perder el miedo, más bien es, no, además bien es involucrarnos, aprender, inundarnos, meternos de lleno a la inteligencia artificial. Por eso yo decía al principio, perdón, no voy a declarar impresionantemente ignorante porque pues tendría yo que hacer a la mejor otra carrera, ¿no? Les digo a mis alumnos que hay tres licenciaturas que me parece que jamás se van a quedar sin trabajo y este tema me dará la razón. Una es medicina, la otra es ingeniería y la otra es derecho. ¿Por qué? Porque justamente de toda esta innovación, de todo este avance tecnológico que me permite llegar a diferentes tipos de inteligencia artificial, el abogado tiene que ir a resguardar y a regular estas cosas nuevas. Esta cosa de, sí, a ver, es una obra primigenia, es una obra derivada, es un sobre, ¿cómo lo voy a tomar como coautor, como no coautor? ¿Sí me explico? Entonces siempre vamos a tener mucha chamba. Y los ingenieros, pues como les explico que son ellos a los que vamos como siguiendo en el avance tecnológico. Y los médicos, pues ¿qué les digo? Ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Siempre va a haber algo ahí porque es la vida la que estamos procurando, la que estamos resguardando desde esa trinchera. Entonces me parece que la inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para instalarse y apenas estamos viendo la punta del iceberg. A mí me parece, yo sí haría un llamado inminente, importante, un llamado con mucha desesperación, diría yo, a los académicos para que entremos al mundo de la inteligencia artificial. Si no entramos, no vamos a poder a llevar a los chicos de la mano para que sus trabajos de investigación y todo el mundo y todo lo que tiene que ver con la vida, con el diario vivir de cada uno de nosotros, vaya de la mano con la inteligencia artificial. Y la sepamos utilizar de una manera ética, ¿no? Porque ahí viene la otra cosa. Es la utilizo a diestra y siniestra, pero no. Necesitamos tener parámetros. Necesitamos saber en qué sí la puedo usar, en qué no la puedo usar, cuáles son los límites, ¿no? Como esto de la discriminación, doctor, en la cosa que nos decía de Colombia, ¿no? Pues ahí nos van a meter en problemas porque se va a cortar la libertad en muchos aspectos y estamos hablando de la seguridad, ¿no? Pues ahí habría que tener un tema de ética para ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Mi ignorancia es mucho, les vuelvo a repetir, pero el ánimo de aprender también es mucho. Muchísimas gracias por su presencia y por su atención. La verdad, muy interesante esto que da, digamos, por concluida las ponencias. Gracias, me permito hacer un comentario breve. Yo creo que pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar las prácticas académicas, pero la necesidad intelectual y la integridad académica siempre va a ser una piedra de toque para cualquier labor que hagamos en la universidad. En fin, pues ahora vamos, tenemos unos 10 minutitos, un poquito más porque comenzamos tarde. Si ustedes tienen a bien por ahí, el compañero tenía la mano alzada y ya no le puede dar la palabra. Adelante, compañero. Sí, por eso decía que hacía un llamado desesperado, ¿no?, al final de mi plática, porque de verdad que sí, o sea, habría que modificar mucho. Y sí, es muy buena tu pregunta y muy buena la observación. Sí, tendríamos que estar haciendo una modificación en todas las materias de técnicas de investigación y metodología jurídica, justamente por esta parte que yo digo. Necesitamos de primera fuente y de primer momento, primero capacitarnos nosotros como académicos para poder seguir a esta innovación. No podemos cerrar los ojos y no podemos decir, no, bueno, yo como profesor voy a prohibir que se utilice el chat GPT. Ay, no, por favor. O sea, pues, ¿cómo te explico, maestro o maestra? Sí te van a decir que si no lo usaron, pero al final del día es como que si cerramos los ojos, ¿no? Y no avanzamos junto con la tecnología, haciéndonos cargo de la densidad humana que sí tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese sería un primer momento. ¿Qué tendrían que hacer las instituciones académicas, en este caso jurídicas y la Facultad de Derecho? Justo esto, poner a disposición, primero, de los profesores esta capacitación específica. Segundo, hacer la modificación pertinente en las materias específicas, como las que acabo de mencionar. Una de ellas, bueno, varias, esa argumentación, oratoria forense, en las optativas de los viejos planes sería técnicas de expresión, técnicas de investigación, metodología de la investigación jurídica y ética. Ajá, esas serían, pero la verdad, les voy a ser bien honesta, todo el plan de estudios tendría que estarse teniendo una modificación específica en cada materia en cuanto a la petición de trabajos de investigación a los alumnos. O sea, es general, es para toda la población académica. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Si nosotros como profesores no aceptamos y no nos involucramos y no enseñamos a los alumnos a tener esta inteligencia artificial como herramienta metodológica en la elaboración de trabajo de investigación, pues entonces, ¿quién? ¿No? Entonces, es por eso que yo digo, urge, urge, ya vamos tarde, ya llegamos tardísimo. Este, y yo por eso decía esta parte de la edad, ¿no? Con todo el respeto del mundo a todas las personas, yo ya me siento mayor y no es tan sencillo, maestros. La verdad es que de repente leer y de repente tengo, ¿qué es un prompt? ¿Qué es este, cuáles, cuántas versiones hay de ChatGPT? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo se cruza la información? ¿Hasta dónde puede la máquina? ¿Y dónde entra? ¿Sí me explicó? Entonces, es, decía esta parte de los ingenieros, es entrar. De repente yo ando buscando siempre por la actividad editorial, justo estos cursos de avance tecnológico, pero me voy a la Facultad de Ingeniería, no me quedo en Facultad de Derecho. Les voy a decir por qué. Porque en Facultad de Derecho me quedo limitada de nuevo. Voy a poder oír unas cosas que me van a servir mucho, seguramente sí. Pero si me voy a Ingeniería, me van a explicar de manera más puntual cómo funciona la inteligencia artificial y cómo vamos cambiando el mundo con ella, que si me quedo en otro lugar. Entonces, tendríamos que, es una tarea titánica, lo entiendo, y los maestros me están viendo así como, maestra, ya cállese, por favor, porque ya me dolió la cabeza, ¿no? No nos metan esos embrollos, pero sí, creo que sí, es momento. No podemos postergarlo. Necesitamos hacer ciertas modificaciones. Perdón, ya me extendí. Sí, 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 efectivamente. Así como hablamos ya del derecho humano al Internet, ¿no? Que ya es así, es un derecho humano porque justamente me va a dejar en desventaja no tener la posibilidad del acceso al Internet. Lo vamos a ver exactamente en el mismo tenor. Esta parte del uso de la tecnología de la inteligencia artificial. En este caso que estamos hablando específicamente del chat GPT. Pero fíjate que Microsoft está justamente implementando dentro de sus programas y justamente en el Word que tenga esta posibilidad. Hay un súper que es Copilot, creo que es ese, que justo es como esta posibilidad de este sí te baja referencia y este sí te da la fuente. Pero vuelvo a lo mismo. Este tiene la posibilidad por Microsoft de tener el cruzamiento de datos con las bases específicas porque es de paga, ¿no? Entonces, en algún momento sí tendrá que ser. Y yo diría, y vamos a tener que pugnar nuevamente porque sea universal y que todos tengamos la misma posibilidad de usar esa herramienta. Porque sí, efectivamente, nos va a dejar en desventajas a unos más y a otros menos, ¿no? O sea, va a haber un sesgo ahí de posibilidad de utilización. ¿Qué sería interesante? Lo mismo que ha sucedido ahora con el Identity y el software antiplagio. Esto tiene muchísimos años. Yo tengo 25 trabajando como editora. Yo empecé con ese software hace como 15, 16, 17 años y nadie quería utilizarlo. Llegó un momento que la UNAM, ella vio la necesidad y entonces hizo los convenios y compró las licencias de Crossref, que es Crossref la empresa. Y entonces ahora todas las facultades, todos los institutos, todas las bibliotecas tienen acceso a estas licencias. Lo mismo va a pasar. Digo, te estoy hablando de 15 años atrás y yo lloraba y decía, Dios, ¿qué si no la compren? ¿Qué si nos tardamos mucho? Y vuelvo a decir, llegamos un poco tarde, vamos un poco tarde. Pero me parece que sí, que sí habría la posibilidad de hacer un cambio. Y tendría, digo, ahorita lo hablábamos a nivel de plan de estudios en facultad, ¿no? Pero ahora, mirando la pregunta que estás haciendo, ahora habría que mirarlo por lo pronto a nivel UNAM, nivel rectoría. Y de ahí tendríamos que salir para que fuera a nivel nacional, ¿no? Sí, efectivamente, tendría que ser así. Gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero me gustaría a lo mejor a alguien que se anime a hacer una pregunta a nuestro querido ponente, el doctor Miguel Eduardo, que también dio una ponencia muy interesante sobre las implicaciones sociales en clave de derechos humanos de este tipo de tecnologías. ¿Alguien que quiera comentar? O en general, digo, ya digamos, para cerrar, una última pregunta. Adelante, doctor. Bien, yo me llamó mucho la atención igual que a el que habías mencionado lo del reconocimiento emocional. Que se puede dar o se da, no sé. Hay un doctor, tengo tan claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería eso? Sí, ya existe el software, ya se está utilizando y ya se está utilizando inclusive poniendo poniendo en entredicho derechos humanos, perdón. Poniendo en entredicho derechos humanos, inclusive, como mencionó el compañero con este proyecto Ángel, en otras latitudes, por lo que entendí, también se está implementando en cámaras de seguridad en las ciudades. Entonces, si te ven con cara de, con una emoción malvada, estoy, por supuesto, exagerando, pues puede tener la consecuencia de un sesgo, de una segregación. Yo lo quise traer a colación porque es imparable. Las herramientas así son y pueden servir para su objeto o pueden servir, yo pongo el ejemplo de la democracia, puede servir para elaborar consensos o para descalabrar minorías. Igual, todas las herramientas son de esta manera. Entonces, no lo vamos a poder detener. Y pues hay que pensar también en las, en los usos benéficos que podamos tener de ello, ¿no? Yo me imagino a una persona, un estudiante, que los tengo muchos, ¿no? Con timidez, con problemas para expresarse en público y que va a tener muy probablemente problemas para expresarse en foro, ¿no? Este reconocimiento emocional puede interactuar con él de tal manera que, pues, lo vaya coacheando, lo vaya, este, haciéndose, haciéndolo sentir cómodo hasta que pueda tener una capacidad de expresión adecuada, ¿no? Entonces, un problema va a ser las investigaciones que se hagan, los artículos de investigación que se hagan, los papers, ¿no? Pero yo, yo lo quise enfocar a la, a la retórica. Dice, pues, no es tan fácil, aunque, aunque el chat, ¿no? Aún el de paga, este, te haga tu discurso, ¿sí? Plántate frente a un público y ten la capacidad de transmitir la emoción y de persuadir al, al público. Y eso no te lo va a dar el chat. Te lo va a poder dar cuando el chat incorpore reconocimiento emocional. La tecnología ya está y no solamente está todavía, digamos, monopolizada por agencias de seguridad. Ya está liberada, ¿no? En, en, en la medicina en Japón están pensando que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Una persona que, que no la podían diagnosticar, pasó por montones de doctores, enferma de, de, de leucemia, un, una inteligencia artificial, la diagnosticó con precisión y le salvó la vida. Entonces, eh, le di la cara al, al entrevistado de que, ¿cómo bajaba, no? Mi reconocimiento emocional, ¿no? ¿Cómo bajaba la mirada, este, de, de una pequeña tristeza, ¿no? Pero en, 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 en Japón está liberado, ¿no? El reconocimiento emocional y hay, eh, máquinas, por ejemplo, para asilos de ancianos, ¿no? Que interactúan con, 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 con las personas mayores de edad, ¿no? Este, eh, y, y ese tipo de cuestiones. Entonces, puede tener, eh, usos, eh, benéficos, por supuesto, ¿no? Eso sería mi. Muchísimas gracias. Pues, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Eh, tenemos aquí ya después a los, a los ponentes, por si quieren abordarlos al final y comentarles algo adicional. Yo agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Instituto de Investigaciones Filológicas, y también al Instituto de Investigaciones Filosóficas, con las instituciones con las que hemos organizado ya en más de una década este, este coloquio. Principalmente aquí a nuestros amigos, colegas de jurídicas, a mis queridos doctores Jorge, Jorge González Galván y Jorge Carmona Tinoco. Eh, los esperamos también, eh, bueno, y por supuesto agradecer a nuestros queridísimos ponentes, a el doctor Valdry Arellano, que tuvo que, eh, irse por cuestiones laborales, al doctor Miguel Eduardo Mora de Vizárraga, y a mi querida amiga, la maestra Guadalupe Juárez Quesada. Gracias.